Buen día para todos, nos estamos yendo a grabar un nuevo capítulo del show debe continuar, porque ese show lindo tiene que continuar y nos vamos en búsqueda de un torpedo pegajoso. y 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 se escucha la música y manesca de fondo pero no es no es útil una vez pasado ya el multifilamento vamos a dosar un nylon de 0.50 en este caso con 12 amarillones y un plomo en el medio que camina sobre ese mismo nylon que es lo que hace esto lo podría pasar por arriba del multifilamento pero si pasar el plomo por dentro del multifilamento les voy a mostrar como es un plomo por dentro ese agujerito que se ve ahí a medida que vaya golpeando el fondo se va a ir cerrando y me va a ir marcando cada uno de esos multifilamentos que son muchos y lo va a ir dañando cada vez que camina acá arriba entonces que hacemos ponemos un nylon que tenga una resistencia menor a la del multifilamento y que nos sirva de fusible si tenemos un enganche abajo seguramente se nos va a cortar acá y vamos a salir se cortará acá en el nylon y vamos a salir con el esmerillón enganchado en la punta espero que se haya entendido uno lo que voy a hacer ahora es pasar juntar y ahora le voy a dar varias vueltas hacia arriba una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve lo vamos a hacer porque se me ocurrió el nueve no por otra cosa bueno ahora tiro para arriba de esta parte tiro del esmerillón despacito y voy tratando de que se forme parejo el nudo que no se monten me puedo ayudar con el dedo ¿ve? ahí se va cerrando y queda de esta manera no lo ajusto del todo tiro de la madre es decir el multi que viene desde el reel y tiro del esmerillón y automáticamente se ve cerrando ¿ven? ahí está cuando más tiro más ajusto tiro tiro un poquito de este otro nuevamente vuelvo a tirar acá y ahora corto el excedente y voy a mandar a buscar la bola al ángulo porque esto tiene que ir en búsqueda de ese patil lindo y ahora te cuento cómo sigue la parte de abajo multi esmerillón plomo en el caso de 60 y una esmerillón acá vamos a dosar la línea para el patil esta es la línea que vamos a usar un anzuelo 9.0 pata larga porque vamos a encarnar una anguila grande un largo más o menos de un Cristo Redentor un Cristo Redentor jalilesco sería esto mis brazos no son los brazos de ustedes así que que se yo metro treinta metro 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 no lo sé no lo sé de risca bueno lo que les había mostrado antes este es marillón vamos a pasar el nylon por adentro juntamos los dos y hacemos el mismo nudo que hicimos del otro lado un rojo para arriba una vuelta dos vueltas tres vueltas tres vueltas cinco seis lo vamos a hacer este y ahora les explico por qué lo ideal es mojarlo acá para que cuando camine yo le voy a tirar de acá no marque el nylon y lo sí ahí tiro y va a ajustar cuando más tira más ajuste corto el excedente siempre dejo un cabito ahí cortito por si llega a zafar que no zafa nunca y esto es un nylon de 0.70 un anzuelo 9.0 pata larga y un plomo de 60 multifilamento de 28 libras ajusto bien el reel estrella ven que patina ahí bueno la voy a ajustar casi al 100 ahí están un 98% ajustado cuando clave yo no necesito que patine la línea cuando clave y vea que el pez es grande ahí voy a empezar a soltar si el pez me demanda si no necesito que la clavada sea firme ¿cómo guardarla? para navegar para que no golpee el plomo con la caña pongo el plomo a la altura del reel lo paso por debajo lo llevo al anzuelo hacia arriba y lo puedo enganchar en algún pasajero pero no no clavarlo en el pasajero sino ponerlo de costado así y obviamente que quede suave sin mucha tensión le doy un par de vueltitas y ahí sin mucha tensión queda agarrado entonces cuando llegamos al lugar lo único que hay que hacer es sacarlo encarnar y a buscar la bola hablando de buscar la bola les quiero contar que el rey lo está tomando vida me voy a comer este alfajorcito lindo que me hizo mi amiga Marta yacarti yacarti y lo voy a compartir con la mojarrita la mojarrita está activa entonces voy a comer acá y lo que caiga de mí la mojarrita lo voy a poder aprovechar vean lo repico se activó el oro a Jalil a la mojarrita le gusta el sanguichito de mar el alfajorcito de mar y el sanguichito ah ¡Gracias por ver! Llegamos al lugar de pesca, un lugar que me gusta por su profundidad. Voy a hacer el primer intento acá. Tiene 26 o 27 metros. Así que ahora vamos a hacer el 20. Bueno, llegamos al lugar. Voy a encarnar una anguila grande. Voy a encarnar la cabeza para mostrar la parte superficial de su nuca, digamos. Voy a correr el riesgo de que pueda morder cierta parte del cuerpo del patí y largarme la carnada y no llegara al suelo. Como el que no arriesga, no gana, yo utilizo por un patí lindo, grande, voy a poner a encarnar más grande y sacar un pegajoso día. Así que ahora voy a mostrar cómo encarnar y cómo vamos a hacer el procedimiento. Vamos a sacar esa anguila monstruosa. Acá la estoy viendo, mirá. lo que vamos a hacer es poner el anzuelo, mirando hacia adelante. Vamos a pinchar a suelo. Lo que voy a hacer es bajar el motor eléctrico. ¿Para qué sirve el motor eléctrico? Vamos a pescar derivando. Lo que voy a hacer con el control remoto es ir dándole una orientación por donde yo quiero pasar. El control lo voy haciendo de manera remota y voy a corregir y pasar por la anguila. Así que bueno, acá la anguila me voy a confesar. Ahora pegajosa. Valle busque, busque esa nave pegajosa. Bajamos y voy a llevar. Apliar eléctrico. Bueno, recién venía derivando y tuve un enganche. Y corté. Lo que les quiero mostrar es ver si funcionó el fusil que les había hecho. Y el fusil le funcionó. ¿Ven? Está ahí en un aire. Cortó. El de 0.50. Y no perdimos la carga del reel y tenemos un enganche. Dato para tener en cuenta. Me pongo un poco menos de plomo. Voy a ir por 40. Voy a ir por 40. Buenas. ¿Cuál es? listo lo hago 40 solo un 9-0 listo, redentor calilesco voy a seguir buscando la bola la bola pegajosa que lindo producto este una deaconda también hay lugar voy por la bestia no estoy midiendo el tamaño del carnado voy a tratar de encarnar de la misma forma tiene una fuerza terrible la sabe se le debe venir ahí pasó vamos a poner al pinta el agua dejamos el eléctrico aquí hay lugar así que vamos por una nueva una nueva esperanza tengo que ir y va a hacer se coman eso tiene que llegar ahorita se pone va a buscar eso Bueno estamos en un tercer lugar, estoy bajando la anguila nuevamente, vengo de dos intentos y no obtuve pique, y ahora en el tercero me tengo fe, estoy derivando, mirá, te muestro la espuma que ves ahí, marca que estoy bien por el medio del canal, es el lugar más profundo, es el lugar donde busco el patito, ahí estoy haciendo que baje, para que llegue bien a la profundidad, ese pedazo de anguila gigante, ahí tocó, ahí siento que tocó, la punta de la caña me lo delata, y ahora va a aplicar ese pedazo solito, es el tercer lugar donde estamos, y mientras espero el pique, mientras espero el pique les cuento, les gusta algo, sepan, cuando vayan al supermercado chino, siempre elijan la primera o la segunda leche cuando vayan a comprar, porque la tercera es la vencida, y ahora va a aplicar el supermercado chino acá, porque la tercera es la vencida, la tercera deriva, no puede fallar, mirá esa espuma, la tercera de la cortina, en el mar, no puede fallar, no puede fallar, no puede fallar, porque laércota no puede fallar, álaga de står, que el PIENE, se va a aplicar, ya que el초�토 no puede fallar, que las de en antiambulación es el tuve un pique recién y lo erré, voy a seguir agarrando la misma anguina, lo agarró por la boca del pati, ahi esta la marca, lo que voy a hacer es coser, ya esta en la portadela, lo que voy a hacer es clavarla porque es grande y de esta forma a lo mejor voy a tratar de tener mas chance de pincharlo, ven la marca ahi, esta fue la boca del pati, que es lo que he tirado sobre la superficie, voy clavando el anzuelo y voy llegando a la parte de la cabeza como estaba recién clavada y de esta forma tiro para atras y queda la anguina cosida, lo que voy a hacer es volver donde tuve el pique, ahora voy a modificar algo porque algo gusto, esta muy, ahi atras falta una clavada mas para que quede mejor forma, ahi, 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 ahi ¡Suscríbete al canal! 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 Ves, miren porque tantos cañazos también, la carnada era grande, el pescado era más chico, pero por lo menos lo vimos, cocía y todo la anguila, la alargó, muchas veces verán que hago, emito mucho, muchos cañazos y es por eso, esta tarde, hacer que el anzuelo llegue a la boca del pez, lo hablamos nuevamente, vamos a ir insistiendo y con la misma anguita, ya está muerta, ya está muerta, tiene tres piques, mirá a ti, es la que va Tiene que tenerlo en tu boca, tiene que parar para el ancha, estando, el pesa flujo, cuando no hubiera la tensión, me iba a dividir la clavada, vamos a ver si, toma, vamos a ver, antes, ahora has flujado el freno, mirá que cuando arranqué tenía el freno junto a todo el mango, me flujo con un enganche, nada, lo ha que recién patinó y eso es menos fuerza voy a buscar el pez me di cuenta que voy a meter acá lo voy a platicar esta mina haylander va a dar la nave así va a ser ya y acá hasta acá va a ser gordo a 121 va a quedar a tu gobierno le gusta esa publicación va a llegar con un producto ya no lo dudaba un producto de regajos tengo otro pique mas espero que me haya mandado una revancha revancha porque quiero sacarlo con la mina haylander un hábito de vuelta recién así que ya vamos a grabar no sabe que pasa es alguien de grabar un de pique viene el presurisitio así que en dos años será una revancha gigante no voy a parar aquí la haylander no puede fallar mirá que tengo la puntera acá tengo que meter la puntera acá en dos años la esta llevando la boca voy a dejar que coma se la va a mover un poquito así se va abajo un poco débil la va a ver se va poniendo es un nuevo producto este Este es un producto que está acorde al tamaño de la carnada Sí, está tratando con la carnada de la 1 Sí, ve que es un buen pecado O al pesto de ahí, cuando lo puedo quitar todavía Ve que no había rendido de la mina Este es el lindo Este es el lindo Se me enojó, se me enojó Ay, no se me enojó, ¿lo ves? ahi esta importante no correr la tensión y ojalá este bien lanzo esto y no perdí de la pernada este es grande este es el que vine a buscar vamos a sacar ahi va a asomar ahi va a asomar la tensión ahi va a asomar la nave ahi va a asomar la nave mirada no lo vi como esta de la boca si esta prendido lo que van a hacer es perder la tensión a ver si esta el anzuelo la anguila esta para arriba si señor esta el anzuelo esta el anzuelo mirada esa bestia mirada que lindo pescado si esta el anzuelo gracias dios hay que insistir siempre 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 todo llega hay que insistir nada mas ahi ahi va a asomar de vuelta mirada que pedazo de bicho por dios la highlander no fallo no fallo no fallo que es lo que he dicho que es lo que he dicho que es lo que he dicho no he dicho me voy a tener que levantar con el cuento de sube un poco de dip porque no creo que pueda subirlo de otra forma de otra forma No sé quién está más cansado Cierro yo No se entrega, no se entrega, no se entrega, la nave no se entrega No se entrega, no se entrega No se entrega Nuestra horn ли se entrega No, 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 no. solo me da uvita por favor está entre agua No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.